Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ X's La rebeldía en su máxima potencia Quiero saber más de ti Medusa, Medusa Una chica tímida Preciosa, calidad Se dice que eres letal Muy letal, muy mala Y que todas te serán Medusa, Medusa Ella es la seducción Rosa de la tentación Ella no cree en el amor Víctima de la tentación No se deja engañar No tampoco enamorar Ella no cree en el amor Víctima de la tentación Sí, la vez no lo hagas Olvidándole ya Tanta es su belleza, única, inmensa Esta noche bailarás, gozarás, rumbrarás Ay, mi griega, no olvidás, medusa, medusa Mucha es la seducción, pieza de la tentación Ella no cree en el amor, víctima de la pasión No se deja engañar, ni tampoco enamorar Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Y desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Chex. De gozar, de gozar, ni nada, 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 de gozar, de gozar. Ella es la seducción, diosa de la tentación, ella no cree en el amor, víctima de la pasión, no se deja enganar, ni tampoco enamorar, ella no cree en el amor, víctima de la traición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!